El clan Rial atraviesa un gran momento familiar. Por supuesto, el nacimiento de Francesco Ambrosioni Rial trajo felicidad y hasta logró unir a la familia. En este caso, el que no puede evitar la emoción y comparte tiernas postales en las redes sociales es el abuelo, Jorge Rial. El periodista y conductor de intrusos dejó boquiabiertos a todos al publicar una foto familiar. El periodista de espectáculos fue a visitar a su nieto pero esta vez no fue solo, las hijas de Romina Pereiro acompañaron al padre de Morena. Se trata de Ema y Violeta, las dos pequeñas hijas de la nutricionista.Sin dudas, la flamante maternidad de la hija mayor del periodista logró dejar las diferencias de lado y ahora se muestran más unidos que nunca. Además, el nacimiento de Francesco no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo y varios famosos felicitaron al grupo familiar. Una de las que más revuelo causó fue Rocío Marengo, la blonda saludó a More y a Jorge, cinco días después del nacimiento y generó opiniones diversas. Bienvenido Francesco Ambrosioni y Rial, que hermoso bebé, muchas felicidades para toda la flia, SIC, escribió en la red del pajarito. Lo cierto es que Rial y Marengo no son los únicos que se mantienen activos en el mundo virtual, la nueva mamá también usó las redes, para expresar el gran momento de felicidad que atraviesa. Amor de mi vida. Prometo amarte eternamente y dejar mi vida por verte feliz.Te prometo los momentos más hermosos, como también estar en las batallas más duras, prometo enseñarte cada día algo nuevo, sé que no soy perfecta hijo, pero prometo hacerte muy feliz, fue la tierna dedicatoria de la mediática hija del conductor. Gracias por ver el video.